Till Lindemann, vocalista de la banda alemana Rammstein, ha acusado de abusar y drogar a varias seguidoras. El grupo ha respondido a través de su cuenta de Twitter y ha rechazado estas alegaciones. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto esta noticia? La semana pasada surgieron en las redes sociales diversas alegaciones sobre presuntos abusos por parte de Till Lindemann. Una joven irlandesa, Shelby Lynn, afirmó haber sido drogada después del concierto en la capital de Vilni y ser invitada junto con otras chicas a una fiesta con los integrantes del grupo en la que se sirvió abundante alcohol. Lindemann supuestamente montó en Colora después de que ella rechazase mantener relaciones sexuales. Si hay un hecho y hay una cosa que se sabe desde hace años, y esto no es coña y esto se sabe desde hace años, que Rammstein monta fiestas solo para chicas después de los conciertos y que tiene una gente, que esto es lo turbio, que tiene una gente que básicamente va buscando en cada ciudad chicas y les pone un código de vestimenta. A la fiesta después os tenéis que venir con determinada ropa, entonces montar unas fiestas. Ahora bien, han salido otras chicas diciendo que ¿te quieres venir a la fiesta de Rammstein? Sí. ¿Quieres venir ligera de ropa? Ok. Y que luego, muchas han dicho, que ellas ahí, cada una hacía lo que quería y no tenía por qué tener relaciones con estos. Han salido varias chicas diciendo que ellos en todo momento respetan la decisión de cada una y que ellas hacen lo que quieren. Vamos, groupies de toda la vida. Lo que es turbio es tener un agente dedicado a estas cosas. Me parece bastante chungo. A ver, ¿groupies la tienen todos los grupos? Bueno, todos no. Pero hay que decir, que existan groupies no es nada raro. ¿Qué opináis de esto? Yo os voy a dar mi conclusión. Que se investigue, ya está. Ya sabéis que yo estoy completamente en contra de la política de cancelación y no sé hasta qué punto sirve. Y si crees que alguien ha cometido un delito, pues a denunciar y que se investigue. Y si has cumplido el delito, pues a cumplir con la condena. Y si no, pues a seguir con tu vida. Y ya está. Para eso está la justicia, ¿no? Entonces, no sé. Lo que no quita que sea bastante turbio. Ahora bien, que Till Lindemann haga cosas turbias, pues vaya sorpresón, ¿no? Solo espero que se haga justicia para ellas. Si Till es un violador. Y si no, que se haga justicia para él. No sé con sus cienes tan serias que afectan muchísimo a su carrera. Ya está, 100%. Yo he leído varios testimonios y no hay apenas opción... Opción sobria para beber en esas fiestas. Yo no iría, pero cada cual mayor de edad que haga lo que quiera, siempre que no sea bajo coacción. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Es un poco turbio el asunto, desde luego. Pero el mundo de las groupies existe. Y entonces, supongo que en ese mundillo hay que ver cuándo se cruzan las líneas y cuándo no. ¿Y hasta qué punto? Porque hasta qué punto lo es. Hay una relación de poder, porque es una persona, con respecto a la otra persona. Mira luego, comentando. Sigue habiendo una diferencia de poderes bastante grande entre... Exacto. Entre un ídolo y una chica que está de fiesta. 100%. 100%. Habrá que ver. También habrá que ver si todo Rammstein está haciendo eso. Si todo Rammstein sabía que pasaban esas cosas, que ya sabes. Entonces, bueno. Es muy raro la banda que no lo hace. No, yo he escuchado que hay bandas que pasan del tema, ¿eh? Que pasan del tema, ¿no? Sobre todo bandas más mayores, pero sí. Yo tengo un tatuaje de Rammstein. No sabría cómo sentirme si he apoyado tanto una banda que tenga un potencial abusador en sus filas. Yo por eso no me he tatuado nada de Blind Guardian. Porque, mira, nunca se sabe. Que de un grupo turbio salga algo turbio. O sea, vosotros sabéis que Pat O'Brien... Pat O'Brien, que era el guitarrista de Cannibal Corpse, este pavo fue detenido porque había entrado en la casa de su vecino y le había amenazado con un cuchillo mientras su propia casa estaba ardiendo. Y cuando vinieron a investigar su casa, que estaba en llamas o ya había ardido, se encontraron que tenía mogollón de armas automáticas dentro de su casa. Y dices, esto es muy turbio, esto es muy chungo, pero es que es Cannibal Corpse, ¿sabes? O sea, quiero decir, si esto viene de... de... de un grupo como... pues no lo sé, que vayan así como muy... de Rhapsody. De Rhapsody si encuentran espadas o alabardas o armaduras en su casa sería normal, pero esto no, ¿sabes? Pues sería extraño, ¿no? Entonces, claro. A mí hay una cosa que me ha molestado el asunto y es que hay varias personas diciendo, escuché uno de sus temas y vaya red flag. Como si no... no, 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 no. Totalmente con black, pero vamos, 100%. Como si no se pudiera escribir sobre esas cosas turbias sin ser tú mismo turbio. No sé si... no, no, vamos. ¿Eso es de una simpleza? Eso es de una simpleza, vamos. No, porque entonces no podríamos hablar de nada chungo, ¿no? Es como los que acusan a Sabaton de ser nazis o es como los que acusaban a Slayer de ser nazis. A ver, lo de las fiestas de Rhapsody se sabía. Esto ya es un hecho, se sabía. Otra cosa es que, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿eh? Pero bueno, yo lo que digo siempre, que se investigue, que se investigue y sobre todo que se tenga sensibilidad porque, como decís, es una relación de poder. Pero también, pues hay personas completamente maduras que dicen, pues es que me quiero que tirara el guitarrista a este grupo y ya está, ¿no? Entonces, es difícil a veces vislumbrar, pero otras veces es muy fácil ver lo que está pasando. Bueno, pues si es una acusación tan seria, ala, pues a investigar y, oye, si ha cometido un delito, pues que cumpla. Y si no, pues bueno, esta acusación es bastante seria. Pero bueno, yo no creo que haya que cancelar el grupo hasta que, bueno, se demuestre y se juzgue todo, claro. Creo que los seres humanos deberíamos tener derecho a explorar los aspectos más oscuros de nuestra naturaleza a través del arte sin ser juzgados. Hombre, 100%, vamos, 1000%. Sí, y aunque dé explícitamente su consentimiento, tampoco es tan, o sea, a lo mejor va de drogas hasta arriba, ¿sabes? O va, es que, en fin, ya sabéis, ya sabéis. A ver, yo también, en estos temas, como tío, ¿vale? Como tío, no es tan difícil ver si la otra persona quiere o no, ¿vale? No es tan difícil. O sea, no es tan complicado. Y más si eres un adulto, ¿vale? Un adulto con la edad de Ramstein. No es tan complicado. Así que habría que ver en qué condiciones se ha pasado totalmente. Si Bruce Dickinson me pone ojitos, lo mismo caigo en la tentación. Eh, claro. También si a mí Ramstein, si Tim Lindemann me dice, Miguel, eres una perra, ven aquí. Yo con esa voz me sentiría intimidado. Y a igual, a igual sucumbo. Una de las chicas que denuncia mostró vídeos con marcas en el cuerpo que dice que Tim le hizo y se veía horrible. Vi las marcas, es verdad, vi lo de las marcas. O sea, si le ha pegado a él, si hay testigos y tal, bueno, pues ya está, pues que cumpla. Si Keanu Reeves me invita a una fiesta, ay Keanu Reeves. Es que los, los libano-canadienses son, son muy sexys, eh. Tim le ha sido denunciado por muchas mujeres por su conducta extremadamente adecuada. Pero bueno, si es un delito que, que, que hay que pagar con indemnización, pues tal, ok. Que cumpla, que cumpla y ya está. Si, si esta persona está haciendo eso constantemente y, y después de esto vuelven a salir más casos, pues bueno. Pero también te digo, eh, se generará el debate de, vamos a, estamos apoyando a este, si vamos al concierto, estamos apoyando a este tipo de gente y demás. Bueno, pues yo digo, al final es una decisión personal y, y el debate estará ahí en redes. Yo es que, yo me pregunto, ¿por qué a los artistas famosos se les va a las cabezas con las chicas jóvenes? No todo es claro, no conozco casos de mujeres artistas que tengan groupies hombres. Ya, bueno, es que no hay tanto grupo de mujer. Sí, bueno, es que hay gente muy flipada. Hay gente muy flipada. ¿Qué pasa, Anabel? Creo que tiene que ver con la concepción de cuanto más sexo tienes, más machote eres. Por eso yo pienso que los grupos de Power Metal, como, como ya venían frikis, como ya eran frikis antes de hacer metal, pues no, no necesariamente pasaba eso. Claro, como ya eran frikis de antes, los del Power Metal, pues, pues, pues ya está. Era básicamente seguir con su vida, no, invitaban a las groupies a jugar una partida de rol y decían, casi que me voy con el telonero, eh.